Número 2 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Huldo natin Ayos Kaya na, dredge lang ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! es muy grande ay hay uno de ahí ah hay un salito está 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 no no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! may recomenda namang malalaki molata diyan sufa m자 akapagod nainit ¡Suscríbete! 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 ¡Ay ok! ¡Suscríbete! ¡ créan choices! ehh talakyta ulit la wala pero bush sasian ah yutu y boteke o boteke por ami yung el hapulado tapos yukaw malaway samil po pero wahtun yung palakita yukaw 2 kilos 2 kilos 2 kilos Nice Tapos esto Biluan 3 kilos Nalagpas 2 kilos Basta Salamat Araw araw Ganito Wala Pagod Huwi na kami Huwi Thank you Lord Hello Huwi na kami guys Maswerte na lang mga minggu yung Julay Naglalaman Huwi na kami Meron kami Dalawang mga ganda Hinda Naglalaro sa apat na kilo Tapos yung isang dalawang kilo Dalawang sunod na kami Mga mga gandang uri Na nalagi yung ganito Wala nang pagod Maraming tiri ka araw Medyo may kalakasan pa ang alon At ganyo Kaya malindig Dito sa Marinduke Tapos yung bantan doon Yung bantan island ng Romlon Ayan yung bantan Tapos yung ligunyan yung simara Huwi na kami guys Maraming maraming salamat Sa mga nanonon Sa aming mga video Ni Piyo Julay Lagi po kayo magigat dyan Lalo lalo na Mga OFW namin dyan Sa ibang bansa Magigat po kayo Dahil maraming salamat po Maraming salamat po kayo Maraming salamat po kayo Maraming salamat po kayo Maraming salamat po kayo Plát Wake Para Min house Min house Pong Maraming salamat po kayo Maraming salamat po kayo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.